Iniciamos esta mañana con información de nuestro país y le contamos que el presidente Lenín Moreno presentó en Cuenca el proyecto nacional de juego limpio 2030 que consiste en la construcción de mil canchas y la implementación de 500 escuelas de fútbol para que la juventud se aleje de las drogas y la violencia. El proyecto contempla además la posibilidad de que Ecuador, Colombia y Perú organicen el mundial de fútbol en el año 2030. Una de las metas es que en el país en pocos meses se construyan mil canchas de fútbol y se constituyan 500 escuelas de este deporte para que niños y niñas de 10 a 18 años lo practiquen. Esa será la cantera para seleccionar a nuestros representantes a torneos internacionales. Que cumplan eso porque de verdad que necesitamos eso, necesitamos aquí en nuestra ciudad de Cuenca muchas canchas, muchas canchas para que la gente pueda incentivarse. Juego Limpio 2030 es además parte de una política pública que pretende erradicar la droga y la violencia entre los jóvenes. Que la droga, que el alcohol, a la desidia, a la pereza, al abandono, al retraso, lo vamos a ganar ahora en un nuevo ambiente, en la cancha, en las más de mil canchas que se van a construir para que ellos. Busca también sensibilizar, concientizar, informar y motivar a los ciudadanos sobre la importancia de tomar el camino de la transparencia en todos los aspectos de nuestra cotidianidad. El segundo objetivo de este programa también lo detalló el primer mandatario. Les pedí a los hermanos presidentes de Perú, Martín Vizcarra, y de Colombia, Iván Duque, que organicemos el campeonato mundial 2030 aquí en Ecuador, en Colombia y en Perú. ¿Quién ha dicho que no podemos? Será un trabajo conjunto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la Secretaría del Deporte. Se buscará el apoyo de las grandes potencias para lograrlo. No se puede enseñar sin infraestructura. Tampoco se puede enseñar sin un modelo. Por eso hemos logrado que la Federación Alemana de Fútbol nos apoye para fortalecer la capacitación de nuestros entrenadores. Por ahora ya están en proceso de contratación y construcción 63 canchas de fútbol en 20 provincias. César Tacuri, Vintimilla, Medios Públicos.